¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy bailando! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos aquí con este frío, ¿cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidos a Prodome de Tendencia, muy contentos de estar aquí con ustedes este viernes. Así es, estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes porque les tenemos una sorpresa. ¡Sorpresa! Bueno, esta mañana estamos de fiesta, tenemos muchísimas sorpresas, el programa está espectacular y además, bueno, les vamos a presentar a alguien súper especial. A ver, Mike, preséntalo, por favor. Queremos invitar a Arturo a que venga con nosotros. Arturo, muchos lo conocen, está con nosotros aquí Arturo Cantú. ¡Eso! ¡El equipo de Tendencia! ¡Buenos días! Arturo y Arturo, ¿cómo estás? De los creadores en Tendencia, bienvenido a tu set. En empoderado, en guapo, en fuerte, nos acompaña. ¡Qué bárbaro! Ya somos cuatro, éramos tres, bueno, muy contentos de tenerte, de recibirte, que nos acompañes cada viernes en este tu programa en Tendencia. De diez y media a once y media, vamos a estar compartiendo nosotros cuatro y pues bienvenido Arturo, enhorabuena. Muchas gracias, este, pues bueno, sí, como bien dicen, arrancamos este proyecto hace algunos meses y ahora ya regresando, me dijeron que ocupaban subir el rating, entonces, bueno, no es cierto, no es cierto, ya estábamos bien el rating. Aquí seguimos. Risa nerviosa. Está chido, Karen, estamos cuatro, vamos a tener más. Son diferentes estilos, son cuatro estilos diferentes de conducir, entonces, vamos a darle para adelante a este tu programa en Tendencia. Pues bueno, después de darte la bienvenida Arturo, yo quisiera platicarles porque hoy tenemos muchas sorpresas en el programa, por favor, síguenos también a través de la página de Facebook Live, Canal 28 Nuevo León, porque hoy vamos a tener una rifa, así que estate al pendiente para que veas las bases y lo que tienes que hacer para poder ganar. Al ratito te vamos a decir la dinámica. Oye, además va a estar bien interesante el programa, mi querido Miguel, ¿qué tenemos por ahí? Pues mira, aquí estoy leyendo, va a estar algo interesante, el programa de educación ambiental de Parques y Vidas Silvestres de Nuevo León con el biólogo Manuel Musquis Ortiz. Va a venir a platicarnos sobre este tema del ambiente, cómo cuidar el medio ambiente y estar bien. Todos los humanos podemos hacerlo. ¿Qué más tenemos? Pues también tenemos a Zamora Coaching. Ellos son especialistas en dar talleres y terapias, pero con una peculiaridad muy especial, asistidas con caballos. Estos animalitos maravillosos con quienes podemos conectar y conocernos a nosotros mismos. Así que en un momento más estarán con nosotros. Y pues bueno, tenemos la presencia de una princesa desde Uzbekistán, Arnela, que tenemos por ahí un proyecto pendiente con ella para ayudarla en una lucha muy importante que está llevando en su vida. Además, tenemos al biólogo Manuel Musquis Ortiz en un programa de educación ambiental. Así que va a estar re bueno el programa. No se lo pierdan, por favor. ¿Y qué tal el dueto? Tenemos música esta mañana. Tenemos a Duetos Capo. Una propuesta musical súper interesante. El dueto Capo estará con nosotros, Isabel. Así es. Carlos, Les y Pollo Acosta van a estar platicando con nosotros de su nuevo género musical. Oigan, ¿y qué les parece? Si ya que nos están viendo por ahí en casita o también desde su celular en Facebook nosotros comenzamos. ¡Empezamos! ¡Bienvencia! ¡Bienvencia este viernes! ¡Ey! ¡Quédense! No le caben. ¡Chao! 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 Estamos ya aquí muy emocionados porque vamos a recibir al Grupo Capo. Ellos son Carlos Glez y Pollo Acosta. Ellos traen una propuesta musical súper interesante que estoy segura te va a encantar. Vamos a la entrevista. Allá está del otro lado del estudio con ellos, Isa Ross. Adelante, Isa. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy con estos muchachones guapísimos! ¡Aquí estoy! ¡Abrácenme! 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 ¡Por favor! ¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡Estoy bien contenta porque estoy aquí con ustedes! ¡Sí! Este sencillo que traen con Coqueta. Aquí, aquí. Pues este nuevo sencillo es una propuesta muy musical. Aquí Pollo y Carlos, tu servidor, somos dos personas que nos gusta mucho lo acústico, lo romántico. Pero nos quisimos salir un poquito a lo que está ahorita de moda, que es el pop urbano. Quisimos dar una nueva propuesta. Proponerle a la gente algo que se fusionara con estos sonidos nuevos del reggaetón y todo eso, con lo acústico del pop. Sin dejar a un lado el romanticismo. Eso me gusta, eso me gusta porque ya hay puro reggaetón en todos lados y nada más puro bailetillo así, pero hace falta ese romanticismo. Sí, claro. Oigan, pero quiero preguntarles algo, yo sé que ustedes son de Chihuahua, ¿verdad? De Chihuahua. Pero, ¿qué es lo que más les gusta de Monterrey, les gustó estar aquí, lo recibieron bien? La verdad que a mí me encanta Monterrey, yo tengo familia aquí y el clima, la ciudad, todo, a mí me encanta. Yo por mí, ¿sabes qué es diferente? Llegamos a la Ciudad de México y la gente es un poco distinta en cuanto a calidez, ¿no? Creo que aquí sí se compara mucho a la gente que está en Chihuahua y se siente luego el recibimiento de la gente cuando te escuchan el acento norteño y todo eso. Norte. Es como muy bonito. Sí, señor. Oigan, y díganme, ¿ya los iban a comer cabrito o no? Todavía no, todavía no. Porque yo tengo una amiga productora que se llama Pati que dice que los va a invitar a comer cabrito saliendo del programa. Órale, muy bien, perfecto. Estamos apuntadísimos. Oigan, chicos, ¿qué les parece si nos cantan un poquito? Claro que sí. Porque nos encantaría que toda la gente que los está viendo en casita, pues los escuche cantar también. Claro, claro, encantado. Y bailar, ¿por qué no? Seguro que sí. Bueno, pues entonces yo los dejo con los chicos. Y esto dice... Gracias, gracias. Eres tan coqueta, eso no lo vi venir. Con tus ojos miel y esa sonrisa. Que no tiene nombre y me quiere seducir. Porque me hace falta otro tequila. Dame un besito y ya no lo pienses más. Vamos a encontrarnos, luego platicamos. Mita, niña, quiero enamorar. Dame ya tu mano. Y vamos a bailar, no. Ya voy hacia ti para descubrir si es que eres tan bella cuando coqueteas. Ven pa' acá, coqueta, te voy a enseñar cómo es que se siente querer de velar. Yo quiero estar contigo, dejar de llevar. Tan solo un ratito pa' poder sentir que eres mi coqueta. Niña, bella, tú me gustas por traviesa. Cuando te volteas, me haces jugar la ruleta. Voy a enseñar. Hoy, olinco, ¿qué tal? Dame un besito y ya no lo pienses más. Vamos a encontrarnos, luego platicamos. Mira, niña, te quiero enamorar. Dame ya tu mano y vamos a bailarlo. Ya voy hacia ti para descubrir si es que eres tan bella cuando coqueteas. Ven pa' acá, coqueta, te voy a enseñar cómo es que se siente querer de velar. Yo quiero estar contigo, dejar de llevar. Tan solo un ratito pa' poder sentir que eres mi coqueta. Eres mi coqueta. Que eres mi coqueta. Eres mi coqueta. Bien, gracias, gracias. Oigan, chicos, por favor, pásenos sus redes sociales para que toda la gente que está en casita pueda seguirlos. Seguro, estamos en Instagram, Twitter, YouTube, como Capo Music, Capo de Carlo y Pollo con Nachi Intermedia. Carlo y Pollo, y Pollo porque estás bien güerillo, ¿verdad? Y Pollo, sí, sí, sí. Así es. Oigan, pues nosotros por lo pronto nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es Entendencia. Eres tan coqueta, eso no lo vi venir. Con tus ojos, miel y esa sonrisa. Y después de tener a estos guapísimos cantantes que tuvimos el día de hoy en el programa, la verdad es que yo ya me, es más, hasta de buen humor me puse. Y como ando de súper buen humor, quiero que Mike nos diga qué onda con nuestra siguiente invitada porque, oye, está bien guapa también. O sea, hoy hay pura guapura en el programa. Todos los invitados. Vamos a platicar con Norella. Norella, platícanos qué hace esto con el coaching, woman coaching asistido con caballos. Claro que sí, mira, nosotros somos Amora Coaching Asistido con Caballos. ¿Sí me escucho bien? Muy bien. Nosotros lo que hacemos es, damos terapias con caballos. No específicamente solo en la equinoterapia, sino nosotros trabajamos con las emociones, la corporalidad, el pensamiento, para ver qué es lo que está pasando dentro de ti y entonces identificar qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando y lo que no está funcionando, pues retirarlo, para qué lo quiero en la vida, ¿no? Entonces, identificarlo y darle un cambio para poder transformarnos de alguna manera. ¿Y cómo fue esto que te diste cuenta que a través de los caballos podíamos ayudar a las personas a tener, pues, autoconocimiento, a mejorar ciertos aspectos de su personalidad que tal vez les están haciendo así ruidito? ¿Cómo fue que supiste que, bueno, a través del caballo puedo lograr esto? Claro, te platico. Mira, lo que ocurre es que nosotros venimos de una familia que se dedica a los caballos, pero de largas generaciones, ¿verdad? Mi bisabuelo, él es el fundador de la equitación aquí en Monterrey, bueno, fue, ya en paz descanso. Y esta persona, pues, se lo enseña a sus hijos, sus hijos a sus hijos, y ahora nosotros los nietos, ¿verdad? Teníamos que también tener esta parte. Y él siempre dijo un lema, que de hecho es nuestro eslogan, dos corazones, un solo pensamiento. Porque cuando tú entras en interacción con el caballo, vas a ir identificando que hay muchas cosas que hay que trabajar con él, que hay que ser persistentes, que hay que darle un cuidado, cariño, atención. Hay que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y en medida en que tú se lo das a él, también de alguna manera te das cuenta que tú también lo requieres. Así como lo estamos viendo en pantalla, y estamos viendo, ¿qué es lo que nos puedes explicar de esa imagen, Orela? Fíjate, lo que estamos haciendo ahí, estamos, bueno, para empezar es un video público, ¿verdad? Y en él estamos mostrando cómo trabajamos con ellos. Sí es tener una cercanía, es tener una conexión, porque de esa manera entonces tú logras proyectarte a través de él. Nosotros utilizamos ciertas técnicas psicológicas, entre estas la proyección. En medida en que tú ves algo en el caballo, de alguna manera estás hablando de ti también. No tiene que ver específicamente con el caballo. Digo, al final del día, tú que sabes que está pensando el caballo. Como que te espejeas a través de él. Por eso el título de reflex. Lorela, por ahí, por ejemplo, platicando fuera del aire, y ahorita que platicaste también sobre temas psicológicos, tú eres una licenciada en psicología, además tienes, trato de explicarle a la gente que nos ve en casa, no es algo que estés inventando, es algo que estás muy estudiada, muy preparada en esto. ¿Tienes una certificación, un diplomado? Sí, yo soy psicóloga y tengo una certificación en coaching de vida, en coaching asistido con caballos, nos preparamos para esto, como mencionas, esto no es nuevo para nada, ya tiene tiempo. Y además tengo una certificación como coaching empresarial. Esto también lo podemos emplear en las empresas, de hecho lo hemos hecho anteriormente. Oigan, pero les digo algo, Norela nos tiene una sorpresa, un regalo para nuestra audiencia. Así es que lo que quiero es que todos se conecten al Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo Canal 28 Nuevo León, porque ahí en la página de Facebook, ustedes se pueden inscribir para una rifa, ¿qué nos vas a regalar a los televidentes, Norela? Claro, mira, te platico, estamos rifando una beca al 100% para que tú puedas vivirlo este próximo 1 de diciembre. No te pierdas la oportunidad. Siempre hay un momento para decir, basta, alto, es momento para mí, identificar qué está pasando conmigo, porque lo que yo creo que tú quieres es tener una excelente relación con tu familia, con tus amigos, crecer laboralmente, si eres estudiante, tener mejores calificaciones para tu futuro, esto, lo otro, al final del día todos queremos mejorar en algo. Esta es una gran oportunidad para que puedas identificar entonces qué está pasando y por qué no estás teniendo los logros que sí quisieras. Qué bueno que tocas eso, no hay edades para tomar esta plática, ¿no? No, no, sí, sí las hay. Bueno, buscamos que sea mayores de edad. Adolescente, ah, no, mayores de edad. Mayores de edad. Pero si nos ha tocado gente, mamás y papás que digan, oye, lo que pasa es que mi hijo es adolescente, está todo perdido y no sabe lo que quiere, no pasa nada. Sí pueden vivirlo, pero siempre y cuando firmen una carta responsiva por los padres, ¿ok? Nos ha tocado también atender a niños que se han sumado a este taller con adultos y la verdad es que lo que hemos encontrado ha sido algo bastante poderoso. O sea, sí hemos encontrado que hay mayor integración, los padres al final del día o los adultos se reflejan en el niño y dicen en qué momento se me olvidó que también ser adulto podía divertirme. ¿Y cuánto tiempo dura la terapia? O sea, si yo fuera a tomarla, por ejemplo, ¿es un mes o en dos días? ¿Cómo es? Es un día. ¿Es un día? Es un día, es intensivo, es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tú, en dado caso que lo quieras vivir, bueno, ahora estamos regalando una beca, pero en dado caso de que te tengo que pagarlo porque se te pasó y lo que tú quieras, si mandes, el pago solamente es de una ocasión. O sea, tú pagas por una cuota única. Después, si quisieras vivir el taller cuantas veces quieras de manera indefinida, el taller de Reflex, puedes hacerlo de manera gratuita. ¡Qué padre! ¿Y qué costo tiene? Tiene un costo de 3.500 pesos. Oye, fíjate que esto de tener terapias con animales es algo que, además de estar de moda, pues es algo que está muy padre, ¿no? Porque, digo, así como en este caso con los caballos, yo de pronto he visto que también hay gente que toma terapias con delfines, por ejemplo. O sea, como que estar en contacto con la naturaleza y con los animalitos y demás, eso nos puede ayudar, pues a nosotros en infinidad de cosas, ¿no? Claro. La idea es que salgas de la cotidianidad, date la oportunidad de trabajar con animales. Hay gente que no le gusta trabajar con animales. Entonces, y bueno, al final del día son gustos, no es que esté ni bien ni mal, solo es una posibilidad, un tratamiento diferente que podrías probar y ver si funciona. Oye, Norela, ¿y hay un cupo para, digo, me imagino que son equipos muy privados para que pueda funcionar? ¿Hay un cupo? O sea, ¿la gente tiene que apurarse para escribirse? Así es, tienes que apurarte definitivamente. El cupo es de 25 personas máximo. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos calidad, no cantidad. O sea, si hay veces que se ha rebasado el número y decimos, no, ¿sabes qué? Pásalos para el siguiente porque, pues no, 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 tampoco nos podemos repartir. Así es. Veo aquí que también tienen algunos talleres o programas con niños con discapacidades. ¿Ellos también se pueden acercar a este tipo de talleres? Así es, claro que sí. Sí, pues hemos trabajado con niños que tienen, pues, autismo, síndrome Down y, pues, lo que nosotros es apoyarlos por medio de la equinoterapia, ¿ok? Ahí la experta en este tema es mi abuela, Norma González. Ella se encarga más del área de la equinoterapia, pero también es una posibilidad que se puede hacer para el desarrollo motriz, el cognoscitivo y, pues, bueno. Norela, en este taller de Reflex, que es el que estás ofreciendo, bueno, regalando a los televidentes, una beca para que puedas asistir completamente gratis. Así que inscríbete a través de la página de Facebook de Canal 28 Nuevo León. Pero, bueno, mi pregunta específica para ti, Norela, en el caso de este taller, ¿requieren saber montar? Porque a lo mejor la gente se podrá preguntar, ¿tengo que montar el caballo o no? No, para nada. O sea, tú no tienes que saber montar. Lo único que ocupas es estar dispuesto a descubrir lo que al día de hoy no estás viendo, ¿verdad? O si lo estás viendo, estar dispuesto a hacer el cambio, ¿verdad? Por algo estás eligiendo ir a este espacio. Oye, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy al programa. Quisiera que nos dieras tus redes sociales para poderte seguir y, pues, ver qué onda, ¿no? Con esto que está súper interesante. Claro que sí. Mira, en Facebook nos pueden encontrar como Zamora Coaching con Caballos. También en Instagram. Y si no, también puede ser el personal. Yo también respondo dudas en personal por NorelaG.zamora en Facebook. Muchísimas gracias. Oiga, nosotros por lo pronto nos tenemos que ir a una pausa, pero en un momentito más regresamos con mucho más de Entender. Amigos, regresamos a su programa en Tendencia. Estoy acompañado de esta preciosidad de Arnela. Recuerden que tenemos una rifa para la terapia con caballos de Reflex, para que se sigan inscribiendo por medio de Facebook. Y, pues, bueno, como les comentaba, aquí estamos con esta hermosura, Arnela, que viene de Uzbekistán. De Uzbekistán. De Uzbekistán. Y presento a su mamá, Natela. Hola. Hola. Ella no habla español. Así que, si están haciendo preguntas ahí por Facebook, vamos a usar a nuestra traductora, Margarita Lepkoeva. Margarita. Sí. Voy a traducir todo lo que quiero decirles. Y, pues, bueno, Arnela, como sabrán, tiene una página de Facebook. Está en este momento llevando una lucha, la lucha más importante de su vida, que es una lucha contra el cáncer en el cerebro. Ella ya estuvo en tratamiento en Corea y, por azares del destino, llega aquí a nuestra ciudad de Monterrey. Le estamos organizando por ahí varios eventos. En lo personal, he tratado ahí de, he vendido cupcakes, flores, una de mis colecciones de gorras de los 49. Pero mañana tenemos un maratón de zumba y ritmos latinos a beneficio de Arnela en FitLife. Así que ustedes, que son bien bailarines, ojalá que vayan. Vamos a bailar todos. Ahí vamos a estar apoyando y, sobre todo, bueno, pues, o sea, apoyando esta bonita causa y divirtiéndonos, ¿no? Por supuesto que sí. Es a las 10 de la mañana en FitLife, ubicado en Primera Avenida, número 1111, al lado del Club de Leones Poniente, en la Colonia Vistahermosa. Margarita, que apenas se está mexicanizando, ya se apuntó para ir a bailar unas cuantas cumbias. Así que… Pues sí, voy a tratar. No, vas a tratar. Acompañarles. Vas a bailar. Y te voy a grabar. A bailar y ayudar. Y en el siguiente programa te vamos a pasar. Ok, solo para Arnela, para ayudar a Arnela. Margarita, ¿nos podrían platicar un poquito para los televidentes, bueno, en qué consiste la enfermedad por la que está pasando Arnela, qué es lo que sucede, cuándo la diagnosticaron? Fue diagnosticada en abril del 2017. Lo diagnosticaron en abril del 2017. Es que empezó a paralizarse su lado izquierdo. De cuerpo. Y fueron a doctoras y diagnostizaron eso. Después cuando les hicieron resonancia tomográfica de cerebro, le dijeron que su diagnóstico es glioma intrínseco difuso de tallo cerebral. Ok, es un tumor en el tallo cerebral. Ella está luchando por su vida y está esperando la ayuda de todos nosotros para que con este tratamiento que en el que le van a hacer en nuestra preciosa ciudad de Monterrey, que bueno, también tenemos que resaltar los maravillosos médicos tan, tan sobresalientes que tenemos en nuestra ciudad, porque mucha gente de otros países están acudiendo aquí a Monterrey con el médico. ¿Cuál es el nombre del médico que atiende a Arnela? Ella tiene un grupo de médicos. Sí, es el diagnóstico ya por escrito de la enfermedad que tiene Arnela. Además de lo que mencionas, bien dicho, Monterrey y México como país se caracteriza por ser o está rodeado de gente buena, de gente de muy buen corazón, que siempre estamos en la disposición de ayudar a quien más lo necesita y esta no va a ser la excepción. Bueno, quiero agradecer también públicamente, por ejemplo, a Daniel Treviño de la asociación de Terribles Bulldog, me parece, que tuvieron cinco cachorritos Bulldog y que van a donar el 40% de la venta de cada uno de esos cachorritos que rondan los 50 mil pesos cada uno a beneficio de Arnela. Por ejemplo, también tenemos por ahí a un fotógrafo que está regalando cinco sesiones fotográficas, ahí lo vamos a estar publicando en la página de Arnela, también a beneficio de ella. Y a un atento llamado a todos aquellos empresarios, gente que tiene un excelente y hermoso corazón a que si tienen algo que se les ocurra para poder apoyar a esta princesa, se los agradeceríamos bastante, de verdad. Yo pongo uñas. Ándale. Yo las pongo en apoyo a la princesa, así es. Es más, ¿qué día ponemos? ¿Lunes, martes? Lunes, lunes y martes. Toda la gente que vaya al clóset de Isa lunes y martes de 11 de la mañana a 6 de la tarde, todo lo que se recaude va a ser para la princesa. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuenta de banco en donde la gente pueda depositar por si quieren aportar? Ya hay un PayPal que se acaba de abrir. Como ella está prácticamente llegando a México, estuvimos usando mi tarjeta de débito para hacer depósitos y de manera íntegra se pasan hacia la causa de Arnela. Pero ahorita por cuestiones de administración sería mejor utilizar el PayPal de Arnela, que es paypal.com, diagonal Arnela. Sí, es correcto. Es porque ahora estamos con cosas de migración para hacerle trámite correcto y por el momento Arturo no se ayudó con sus cuentas. Oigan, un comentario a todos los que nos están viendo en casa y a todos los que luego nos ven en Guaymas y nos ven en otros lugares del país y en otros países. Si todos aportamos, porque hay como 700 personas que ven el programa después de una hora de que sale, si todos aportamos mil pesos, imagínense, mil pesos cada uno, los que tenemos y los que no, lo que puedan. Y somos 700 personas, se juntan 700 mil. Se requieren dos millones de pesos para dar el tratamiento Arnela. Si todos aportamos un pedacito, hacemos algo grande. Entonces, todos podemos dar un poquito, como aquí, una parte del trabajo, una parte del talento para la fotografía, para aportar a esta causa. Súmense, en serio, hacer esto, el bien por otra persona, son buenas acciones y todo podemos hacer todos los días. Aporten como puedan, 100, 50, 300, lo que puedan. Aparte, ¿sabes algo? Cuando lo haces de corazón, siento que todo eso, digo, para la gente creyente o la no creyente, o sea, Dios, el universo, lo que sea que tú creas, te lo regresa. Se regresa, claro. Entonces, créanme que, digo, ustedes a lo mejor están viendo en televisión, pero nosotros estamos aquí, cerca de ella. Y sientes como, pues, la cosa de querer tenerla cerca, abrazarla, querer ayudarla, porque así como dicen, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? No, y se regresa el triple. Hace unos días una persona que pasó por una situación complicada, me hizo un comentario que nunca se me va a olvidar, me dijo, Arturo, yo pasé por una situación complicada y se siente muy bonito que te ayuden, pero no hay nada más bonito que ayudar. Y yo creo que es el momento, si algunos de ustedes están buscando hacer la buena acción del año, Arnela los necesita y ojalá que de verdad, como dice Isa, como dice Miguel, de todo corazón hagan algo para apoyar a esta niña, que la verdad, inocentemente, como le pasó a ella, no se puede pasar a cualquiera, y ojalá de verdad, que con, ahora sí que en lo que crean, como bien dice Isa, en Dios, en lo que sea, de verdad, créanme, créanme que se les va a retribuir. Y, oye, pues, y luego, ¿qué onda con lo del maratón? Para que también la gente se vaya apuntando a bailar. ¿Qué onda? Mira, haces ejercicio, te diviertes, bailas al ritmo de la música de ritmos latinos, y lo mejor de todo es que vas a ayudar a esta chiquita a que tenga una esperanza de seguir viviendo esta guerrera que tenemos aquí, hermosísima, y bueno, pues, qué mejor forma de hacerlo bailando. Así es que te esperamos mañana, 10 en punto de la mañana. ¿Puedes repetir la dirección donde es el evento? Claro que sí, es en FitLife, estamos ubicados en Primera Avenida, número 1111, en la Colonia Vista Hermosa. Va a ser a partir de las 10 de la mañana, está al lado del Club de Leones Poniente. La cooperación es voluntaria, hay muchas personas que va a haber ahí una ánfora en donde la gente va a depositar lo que sea su voluntad, y esa ánfora se la entrega al final a la mamá de Arnela para que pueda poco a poco y con la ayuda de todos nosotros pagar estos costosos, pero muy costosos tratamientos que hasta donde sé también son experimentales, ¿verdad? Sí. Oye, aparte ya vienen las épocas decembrinas, o sea, ya viene Navidad y todo eso, y creo que es como la época perfecta para ayudar, ¿no? O sea, creo que es como que aparte te nace más. Sí, además ellos vienen de muy lejos, han viajado muchísimo, llegan a nuestro país, los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por acoger a las personas, por siempre brindarles nuestro apoyo, así es que no nos podemos quedar atrás con esta chiquita, ya llegaron a Monterrey, aquí están en muy buenas manos de los médicos, así es que ya nomás nos queda nosotros aportar un granito de arena, no importa cuánto lo podemos hacer, te invito mañana al maratón de baile. ¡Qué padre! Oye, Arturo, recuérdanos por favor las redes para que la gente se vaya metiendo ahí, ¿verdad? Claro que sí, la página oficial de Arnela se llama Esperanza para Arnela, o puede ser arroba a Arnela, no, amor Arnela, todo seguido. Doble L, ¿verdad? Doble L, exacto. Arnela, no, con una L la pusimos. ¿Una L? Sí, pero es más fácil buscarla como Esperanza para Arnela, ahí viene toda la información para apoyar a esta pequeña en esta gran lucha, pero que sin lugar a dudas con el apoyo de todos nosotros va a salir adelante. Oye, Arturo, que la mami de Arnela nos diga unas palabras. Sabe decir tres palabras. Tres palabras. Hola, gracias y adiós. Gracias, México. Gracias, Arturo. Gracias, Tendencia. Súmense, mexicanos. Hola, gracias, México. Bueno, ya. Eso es todo, no le exijan más porque es lo que se habla. Oye, ambos, nosotros por lo pronto nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más del programa, así que no se lo piden. No le cambies. No le cambies. Conocidos puede llegar a ser aterrador. Finalmente, la zona de confort es tan cómoda por la misma naturaleza de resistirse al cambio. Sin embargo, llegó el tiempo de tener nuevos resultados, de perdonar nuestro pasado, reconciliarnos con nuestro presente y emprender un nuevo camino hacia el futuro. En este espacio iremos profundo a un lugar que probablemente no ves con tanta facilidad en tu cotidianidad y junto con los caballos buscamos llegar a este espacio para identificar en qué momento te perdiste. En todo momento quiero decirte que hay personal experto que te apoyará a identificar esas creencias limitantes a traducir el lenguaje corporal de los caballos, sus emociones y así poder encontrar qué ocurre conmigo, qué está pasando y cómo lo voy a hacer para solucionar. Continuamos con más de Entendencia. Gracias por seguirnos a través de la señal de Canal 28. Y te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en Canal 28 Nuevo León. Bueno, inscríbete a la rifa del taller de Reflex, este taller está padrísimo porque te vas a conectar y vas a aprender muchas cosas de ti mismo, vas a salir de este taller siendo una mejor persona. Así es que aprovecha esta rifa a través de Facebook, te puedes inscribir para el taller de Reflex y en unos momentos más pues sacaremos al ganador. Así es que no te lo pierdas. Oigan, yo quiero mandarle un saludo muy especial a Teresa García Rubio, a Carmen Cadena, a Alejandra Escalante que nos están escribiendo por medio del Facebook y bueno, Valeria Alemán que nos dice cómo entramos a la rifa. Ya Verito lo acaba de explicar, así que espero que hayas puesto atención. Si no, a veces te volvemos a decir, no pasa nada. Y andamos internacionales, Rolando Aguirre que nos ve desde McAllen, Texas. ¡Ay! ¡Qué bilingüe! Saludos a McAllen, Texas. ¡Hello! ¡Hello McAllen! Oigan, también saludos a Juan Carlos Ramírez y a Tomás Torre. Y bienvenidos todos, continuamos. Estamos ahorita en vivo y nos acompaña Manuel Musquiz. Manuel, bienvenido al programa. Así es, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Igual. Y pues a nombre de los directivos de la dependencia de Parques y Vidas Silvestre, un saludo a todo el auditorio. Gracias. Platícanos, Manuel, ¿qué es lo que hacen ustedes en este vigilancia de Parques y Vidas Silvestre? Sí, fíjate que tenemos programas de conservación de diferentes grupos. En este caso vamos a platicar un poco sobre los murciélagos. Oye, fíjate que es algo muy interesante lo que estás platicando. ¿Y qué te parece si antes de entrevistarte vemos un videíto que tenemos súper interesante sobre los murciélagos? Claro que sí. Cueva de los murciélagos. En el Cañón de la Boca, por cuyo fondo serpentea el río San Juan, se localiza la Cueva de los murciélagos, también conocida como la Cueva de Agapito Treviño. Ubicada dentro del Área Natural Protegida Estatal Sierra La Silla, actualmente es sujeta a un plan de manejo implementado por una asociación civil que pretende cuidar a los murciélagos que en ella habitan y promover la recuperación en el número de mamíferos de esta especie. Al pie de esta majestuosa caverna se encuentra un mirador desde el cual es posible observar todos los días al atardecer el espectáculo que representa la salida de los murciélagos, los cuales se dirigen en busca de alimento. Cueva de los murciélagos. ¡Qué interesante! Oye, qué importante. En verdad a veces no nos damos cuenta que estos animalitos, los murciélagos, que a veces los vemos así un poquito curiosos, no tan amigables, que resulta que sean tan importantes, Manuel. A ver, platícanos por favor, ¿cuál es la importancia de los murciélagos para el ecosistema? Es correcto. De hecho, la importancia es mucho más grande que lo que la gente piensa. Normalmente la gente se deja guiar por los mitos, que están muy arraigados. Entonces lo que tratamos o estamos haciendo es mostrarles la importancia, los beneficios ambientales que nos brindan estas especies. Simple y sencillamente, o el principal, es control, control biológico. Déjenme comentarles que la mayoría de los murciélagos que podemos encontrar aquí en el Estado son insectívoros, a diferencia de lo que la gente piensa, que se alimentan de sangre, que en la noche se van a meter, se pueden llegar hasta tu cuello y te van a morder. Nada más hay una especie de murciélago hematófago que se alimenta de sangre y generalmente no lo podemos encontrar tan abundante. La mayoría son insectívoros. Sí, sí existe, pero se alimenta de sangre de bovino, generalmente. Pero no es como que te vas a convertir en draculita. No, claro que no. Ya todos estos son mitos. Los murciélagos son animales muy especializados en sus hábitos alimenticios. Entonces los que se alimentan de sangre son muy específicos para ganado y otras especies, que no somos nosotros. Y en el caso de la mayoría de los murciélagos que tenemos, que son insectívoros, te puedo decir que se alimentan hasta un 50% de su peso en murciélagos. Algunos más todavía, algunas hasta más, casi el doble de su peso, lo invierten en alimentarse de principalmente mosquitos, entre otras plagas. Imagínense si no hubiera estos murciélagos que en conjunto se pueden alimentar hasta de cuatro toneladas de insectos por noche. Si no estuviera este control biológico natural, imagínate la cantidad y las plagas que se provocarían las cuestiones de enfermedades transmisibles. Ahora, si no hubiera murciélagos o si bajara drásticamente su población, como quiera tendríamos que usar métodos para controlarlos. Sin embargo, tuviéramos que usar métodos tan dañinos como el uso de insecticidas o pesticidas. Pero mira qué bonito murciélaguito se ve ahí en pantalla. O sea, yo sí tenía uno de mascota, Fáil. Así es. ¿Pueden ser mascotas o no? Bueno, no, este no. De hecho, viendo la morfología y la forma que tienen, ves cómo tiene su piel cubierta de pelo, grandes orejas. Entonces, generalmente, muchas de esas especies son polinizadores, es decir, que dispersan la semilla. Es decir, fomentan que se establezca el ecosistema natural. Ese es otro gran beneficio. Pueden polinizar hasta 100 hectáreas por día de diferentes especies nativas, de plantas nativas. Entonces, es otro gran beneficio ambiental que nos proporciona. Oye, Manuel, ¿y viven en poblaciones de grandes cantidades o son animales solitarios o son animales que tienen que estar en grupos numerosos? Por ejemplo, hace rato veíamos una imagen que me llamó mucho la atención rumbo ahí por la presa. ¿Cómo se llama la cueva ahí donde...? Sí, la Cueva de los Murciélagos. ¿Cómo le llaman? Está por Santiago, ¿no? Sí, mucha gente ve la cueva y muchos la conocen como la Cueva de los Murciélagos. Muchos saben que alberga murciélagos, pero no saben la dimensión. Estamos hablando de una de las colonias más grandes de Latinoamérica de murciélagos insectívoros. El murciélago que predomina es el murciélago guanero, como se le conoce, la darida brasilensis. Imagínate, estamos hablando de una población de alrededor de 3 millones de individuos que noche a noche salen a alimentarse de insectos. Ahora, es una cueva que está a poca distancia de la zona urbana de Monterrey, es decir, que es una colonia que brinda un beneficio directo. Ahora, si hablamos de todo el estado de Nuevo León, podemos decir que hasta 50 municipios del estado de Nuevo León se ven beneficiados, no sólo por murciélagos insectívoros, también tenemos murciélagos polinizadores, es decir, que intervienen directamente en la polinización de muchas especies alimenticias. El hombre los utiliza para productos industriales o alimenticios. Entre ellos el tequila. Déjame decirte que aquí en Nuevo León podemos encontrar una especie polinizadora del agave para producción de tequila. Si no tuviéramos este tipo de murciélagos, pues la producción de tequila se vería muy disminuida o prácticamente desaparecería. Entonces, hasta para eso. Increíble, Manuel. Neta, hasta para eso. Algo ahí que me llamaba la atención, Manuel, son animales que son inofensivos, pero hasta donde yo he platicado, por ejemplo, con un amigo, por ejemplo, un neumólogo, dicen que sí hace daño, por ejemplo, el guano de los murciélagos, que hay que sí, hay que... Eso, ¿hasta qué punto es verdad, es mentira? ¿O hasta qué punto, por ejemplo, ahorita la gente a lo mejor no va a faltar quien vea, ah, ahí hay bastantes murciélagos, déjame ir a ver? No es tan recomendable, y sobre todo si no es un experto como tú, vayan, acudan a ver ese tipo de espectáculos naturales, ¿verdad? Es cierto. Como todo, hay que tomar ciertas medidas. Esto no quiere decir que tengamos que... Sí, o sea, no son pet friendly. Es correcto, no, de hecho, nosotros quisiéramos hacer una ciudad bad friendly, o sea, también estamos en la mira de que tengamos una ciudad sensible con los murciélagos, pero sí hay que tomar ciertas medidas, es cierto. Ahora, no todos los murciélagos en las cuevas, su excreta o el guano, tiene que ser tóxico, no es en sí el guano lo que provoca la toxicidad, sino es el establecimiento de un hongo, no necesariamente tiene que existir, digo, habría que ir, ver, evaluar el guano y ver si hay la producción. Como quiera, pues nadie por su propia cuenta tendría que estarse metiendo a alguna cueva tan grande como la Cueva de la Boca, sino es como un guía, con permisos especiales y con un propósito. Lo que sí podemos hacer es que si nosotros vemos un murciélago en la zona urbana, es decir, en una escuela, en la vía pública, de día es un mal síntoma, normalmente son animales nocturnos. Si vemos un murciélago de día, me refiero a intentando volar tirado en el suelo, es un mal síntoma de que podría tener algún padecimiento. Sí, ya me pasó, Manuel, a mí me pasó ver en mi patio, les digo, un murciélago que se estaba como ahogando en la vasijita de mi perrito donde toma agua. Ay, no. De verdad, hace como un año o dos ya mi perrito falleció, pero en ese tiempo tenía la vasijita y lo vi, y la verdad, yo al principio pues sí te impone un poquito porque ves el animalito y le quieres ayudar y te hace con los vientitos un poquito feo. Sí, no es que sea agresivo. Yo busqué ayuda. Yo lo que hice, claro, que yo también soy amante de los animales, no mato ni un animalito, entonces busqué ayuda. Y me ayudaron a sacarlo con una escobita, lo sacaron, y la verdad es que el murciélago terminó muy agotado, porque se estaba ahogando, no podía salir del agua. Bueno, y el caso era que él mismo había caído en un, y estaba, o sea, se le dificultaba salir, vale, por sí mismo. Exacto, pero lo ayudamos a salir y lo bonito fue que salió y se fue volando. En el mejor de los casos es lo que hay que hacer, hay que desarrollar una cultura para conocer a la especie número uno, poder ayudar, hasta dónde podemos ayudarla, y cuando no podemos ayudarla hay que recurrir a la vía, a la ruta legal o lo que es recomendable. Para esto podemos apoyarnos con las autoridades, podemos comunicarnos para especies que pueden ser problemáticas para el humano, como serpientes, murciélagos, podemos hablar a Protección Civil, ya que ellos ven por la seguridad del humano, podemos hablar para especies de fauna silvestre que tengan algún daño, al 911 por ejemplo, podemos hablar a la Profepa, podemos hablar a Parques Civiles Silvestres de Nuevo León. Ok, oye, pues qué interesante la verdad, por favor, dinos dónde podemos encontrarte en redes sociales para estar más informados de este tema de los murciélagos. Pueden entrar a la página en Facebook de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, en donde tenemos un chat en vivo, si tienes dudas, preguntas o dejarnos tu comentario, puedes entrar a la página de gobierno, a la página de gobierno de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, y pues directamente también es la página oficial. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Oigan, pues nosotros por lo pronto continuamos, estamos en Tendencia. En Tendencia. ¡Yay! Porque andamos en Guapa, en hermosas, en súper ultra maquilladas, en maquilladas, en bonitas. Gracias a Uma. ¡Qué bella, chicas! ¡No dejaste bien chulas el día de hoy! Ustedes siempre, son chicas muy, muy bonitas, y quiero aprovechar primero antes que nada para invitar a la gente que me sigue en redes sociales a través de mi página de Facebook y también en la página oficial de Canal 28, porque ya están las cápsulas de Uma García. El día de hoy me tocó maquillar estas dos bellezas. Todas traemos el mismo labial. ¡Ya olvídese de los ojos! ¡Qué tal! ¡Ya no se maquillan los ojos! Ahora únicamente, otoño e invierno, saturar los labios, pero no con rojos. Guindos, morados, toda la gama de violetas intensos están en Tendencia, señora, para que se ponga linda y se ponga toda bonita. Háganle el close-up. ¿Sí aguanta ese tipo de close-up? ¡Claro, claro! ¡Ahí estoy! La verdad es que Uma tiene las últimas tendencias en maquillaje. Ella nos recomienda colores, tonos, que nos vayan también a nuestro tono de piel. Así es que, bueno, muchísimas gracias, Uma, porque nos hiciste ver más bonitas hoy y pues qué contentas, ¿no? Nos encantó. Oye, Uma, platícanos un poquito, a ver, ¿qué le hiciste a Vero? ¿Cómo se llama esa sombra tan bonita que le pusiste? Porque ya ves que hay que el smokey, que el cut crease y que hay mucha gente que no conocemos. Fíjate, ahorita con Vero lo que aprovechamos es únicamente hacer una línea muy definida, gruesa, con una pestaña saturada, olvidándonos del contorno de la parte de abajo de los ojos, porque eso te hace ver el ojo caído. Pensáramos un poco que eso hace que el ojo se vea más almendrado y no es cierto. Verito tiene un poquito su ojo así como triste, entonces si hacemos eso, de saturar la parte de abajo, lo que vamos a hacer es hacerlo ver más triste. Entonces con Vero fue lo que utilizamos, colores cromáticos, mate, mate, café y satura los labios, que eso es lo mejor. Entonces por aquí nos estaremos viendo en unos próximos viernes y vea la página oficial, Canal 28 Nuevo León, las cápsulas de Uma García. Muchísimas gracias, Uma, estén súper pendientes, porque de verdad es que Uma tiene muchísimas cosas que enseñarnos a ti, que te encanta el maquillaje, así que no te pierdas todas las cápsulas que Uma va a tener para ti. Nosotros continuamos del lado del estupido. ¡Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Entendencia! Muchísimas gracias Arturo por venir con nosotros y bueno, pues bienvenido. Nuevamente. De vuelta a todos aquí en el estudio, gracias a todos los que estuvieron en vivo con nosotros, apúntense para la rifa de cómo se llama la terapia de reflex, apoyen a Arnela, sigan con nosotros los viernes, saben que les estamos entregando un contenido que les encanta. Síganos en redes sociales, cada uno diga sus redes. Bueno, yo estoy como soy, Isa Ross en Instagram. Miguel Ojeda en Instagram y Facebook. Artur Cantú en Facebook y en Instagram. Vero Flores en Facebook, síganos y acuérdense de seguirse inscribiendo en la rifa de reflex porque seguimos haciendo toda esa dinámica para que te lo ganes y puedas asistir al concerto. ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gente grande!